Fiona, somos de Buenos Aires los dos y en realidad él ya conducía las cataratas, le encantaba yo no la conocía, es la primera vez que vine y él me fue insistiendo un poquito ¿La fuiste a Bersa? Hoy fuimos, increíble me volví local, no podía creer la vista la verdad, increíble ¿Y la ciudad en sí que te pareció? ¿Tiene el hito de las tres fronteras? Costanera, el centro Súper lindo, la verdad, y además lo que tiene es que tiene todo el transporte para manejarse es súper amigable para nosotros bueno, los jóvenes y todo y súper linda de noche, de día, la tarde seguro, la verdad que me quedé re encantada ¿Vos cómo te llamás? José ¿Y bueno, vos ya la conocías pero habías venido hace cuántos años? Sí, cuando era chico, cuando tenía cuatro o cinco años vine varias veces cuatro veces vine de chico ¿Y ahora? Y ahora, esta vez hace mucho no venía y cambió mucho pero está lindo Acá tu novia me parece que quedó enamorada, la vas a tener que traer de seguido Sí, yo no tengo problema de venir para acá Bueno, estamos muy bien ¿La está pasando bien? Sí, por suerte sí La estamos pasando bien Una escapadita que hicimos Gracias De nada